Quiero saber para ustedes, ¿qué quiere decir Latinos en Parables? Pues, Latinos en Parables fue el nombre que le puso Downing, como sponsor de la gira. Y pues hace increíble. Yo al final terminé usando el término Latinos en Parables para nuestros fans. Al final ellos son los imparables que hacen o no hacen a una banda. Ellos son los que nos hacen imparables. ¿Y para ti también?